Hola, ¿qué tal? Un gusto que nos acompañe nuevamente acá en su informativo desde la U. Pero en esta ocasión le traemos una edición especial, una edición en la cual usted conocerá los detalles de la Expo UCR 2015. Un evento grande, particular, especial con el cual la Universidad de Costa Rica inicia oficialmente las celebraciones de su 75 aniversario. Juan Alberto, un trabajo que ha requerido mucha coordinación, mucho detalle, pero que lo hacemos con mucho cariño aquí desde la U. Así es María, 75 años de aporte, sin duda alguna una actividad muy importante para la Universidad de Costa Rica y que durante los siguientes 60 minutos le presentaremos a todos los amigos televidentes un recorrido por el campus universitario Rodrigo Facio gracias al trabajo que han realizado el equipo de periodistas, camarógrafos y editores para que todas las personas allá en casa también estén informadas de todas las buenas noticias que se generan aquí en la Universidad de Costa Rica. Efectivamente, Juan Alberto. Y bueno, yo creo que también sería bueno explicarle a nuestros televidentes que no nos van a ver únicamente a vos y a mí. Precisamente como este trabajo requiere tantas horas de detalle, de coordinación, de preparación, hemos llamado a los nuevos presentadores de Desde la U, los cuales estamos trabajando y entrenándolos hace más o menos un mes, mes y medio, para que cada uno de ellos y ellas los acompañen a ustedes en este recorrido por la Expo UCR. Así que el día de hoy usted va a tener la oportunidad de ir conociendo a cada uno de estos seis presentadores que se están preparando para trabajar aquí en el informativo Desde la U. Y Juan Alberto, yo creo que lo mejor sería cerrar esta presentación con el tema precisamente oficial de esta Expo UCR. Que usted descubra, aprenda y disfrute, pero aquí desde la U, precisamente. Así es María, todos cordialmente invitados para que desde su casa puedan también aprender a descubrir todas las buenas noticias que se generan aquí en la Universidad de Costa Rica. Muy bien, los dejamos entonces en este recorrido de una hora con nuestros compañeros presentadores, nuestros periodistas y todo el equipo técnico que hace posible desde la U, edición especial. Nos encontramos aquí con... Don Ulises, Don Ulises Camacho Rodríguez, me dicen Don U, Don UCR. Vea que curioso, ¿verdad? Igual que las siglas oficiales de la UCR. Igual que las siglas y también estoy cumpliendo años. ¿75 también? Cumplió 75 también, 75 años, desde 1940, ando en estas carreras yo. Hice mi camiseta. Mire, igual, qué casualidad. ¿Era en honor suyo? Sí, en honor mío, bueno, es que yo participé, yo me acuerdo las mejengas que me hacía con Rodrigo Facio, con Carlos Monge, con Federico Tinoco, todos ellos vieran las mejengas que nos armábamos, sí. ¿Eran buenos, sí? Sí, bueno, más o menos, más o menos, sí, no eran tan... Pero ahí nos armábamos buenas mejenguitas, sí, sí, sí. Bueno, Don U, y dígame, ¿cuál ha sido el trabajo suyo durante estos tres días de feria? Bueno, yo creo que yo soy el único que trabajo aquí, ¿eh? Porque un montón de vagabundos, sí, sí. Pero, este, yo trabajo aquí, no invitando a la gente a que se acerque, porque estamos de fiesta todo este año. Y con la Expo UCR, que hay más de 350 proyectos de lo que hacemos aquí en la Universidad de Costa Rica, entonces estamos invitando para que la gente se acerque y conozca, y vea todo lo que hacemos aquí para... Porque la UCR no es solo para los estudiantes, ni para los profesores, oíganme, la UCR es para todos y todas. Sí, sí, entonces que se vengan. ¿Y porque somos UCR? Somos UCR, todos, claro. A ver, y aquí tenemos otro personaje, dime, este, a ver, ¿cuál es tu interés de estar por acá en la Expo UCR 2015? Bueno, primero le voy a decir mi nombre, que yo me llamo Capitano Matalibanes Gaddafi Samitzer Bin Laden, pero me puedes decir el Capi, sí, así de fácil. Bueno, yo estoy aquí, no, invitando a la gente a que se acerque, porque tenemos muchos pro... ¿Cómo se llama? Proyectos. Sí, es que se me olvida, este, proyectos para todo mundo, como decía Don U, para todos y todas. Toda la familia se puede venir, no solo nosotros, estudiantes, sino toda la familia. ¿Y cómo les ha ido en esta campaña estos dos días que ya estamos casi terminando hoy el segundo de atraer la atención de la gente? Pues muy bien, se ha acercado mucha gente, hemos conocido a todo mundo, incluso hasta han llegado gente de otros países. Ah, muy bien. Sí, bueno, por ejemplo, yo que vengo desde España, me vine aquí a la Expo inmediatamente, me di cuenta y me vine para la Expo. Bueno, pues bueno, aprovechando que tenemos estos dos personajes, este, tan, tan... Expo, UCR 2015. Ese es el eslogan y el logo oficial nuestro. Pues aprovechando que tenemos estos dos colaboradores, perdón, nuestros... No, no, ya casi, vamos a ver cómo sale. Vamos a aprovechar que tenemos estos dos colaboradores tan particulares de la oficina de divulgación e información de nuestra universidad, para que ambos, pues, le envíen un saludo a toda la comunidad universitaria por esos 75 años que está cumpliendo la UCR y Don U también. Sí, 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 así que estamos de fiesta, estamos de fiesta y desde ahorita, todo el año vamos a estar celebrando. Así que felicidades a ustedes también, porque todos somos UCR, entonces ustedes también están de fiesta. Y Capi, un saludo por el aniversario de la UCR. Pues claro, 75 años y vienen más de luchas sociales y acción social para todos y todas y por supuesto para el país. Bueno, ya lo saben, porque somos la UCR y porque la UCR es para todos y todas. La expo ha permitido a muchas de las... bueno, a todas las personas que nos han visitado conocer todo el quehacer de la universidad. Bueno, desde venir y ver los murciélagos hasta ver cómo funciona la NAME, que es un laboratorio que la gente conoce mucho porque tiene que ver con la estructura vial y la red vial de Costa Rica, nos ha permitido dar un panorama de todo el quehacer universitario en todas las áreas en las que intervenimos, que son todas las áreas de la vida. Y es una especie de rendición de cuentas que hace la Universidad de Costa Rica de la inversión social en todas las áreas en que interviene. Luces, música y arte en su máximo grado de expresión. Esa es la Ópera Carmen, que fue el plato de entrada de la Expo UCR que arrancó sonrisas a grandes y chicos que disfrutaron de la cultura, la ciencia, el agro, el deporte en 340 proyectos y 1.500 iniciativas de la UCR. Durante estos 75 años la Universidad de Costa Rica ha contribuido como otras instituciones sociales de este país a hacer grande nuestra nación. Y hoy, durante este fin de semana, le hemos mostrado a la sociedad costarricense La Expo UCR es una gran fiesta donde participó un público diverso deseoso de aprender ciencias naturales, biología, teatro, cuentos y actividades lúdicas y recreativas, sin límites de edad. La acción social en la UCR cobra vida y se traduce en obras concretas en 75 años de Alma Mater. Que esta Expo exprese ese diálogo de saberes en primer lugar entre los universitarios y las universitarias, diálogo entre proyectos culturales y proyectos de carácter científico, diálogo entre unidades académicas, centros e institutos de investigación y diálogo que debe haber entre la Universidad de Costa Rica y las comunidades. Para eso es la Expo, para exponerle a la comunidad universitaria y a la comunidad nacional lo que se hace en este extraordinario laboratorio de cultura, de ciencia y tecnología que es la Universidad de Costa Rica. La Expo UCR le da la mano a las comunidades y abre puertas y experiencias donde investigación, acción social y docencia están al alcance de todas y todos, sin importar edad ni procedencia. Hola, ¿qué tal? Les saluda Juan Alberto Castro. Bajo el lema Descubra, Aprenda y Disfrute, la Universidad de Costa Rica recibió a cientos de visitantes en la Expo UCR 2015. Y por supuesto, las ciencias agroalimentarias no fueron la decepción. Con más de 80 proyectos dedicados al fortalecimiento de la producción agrícola nacional, recibieron a los visitantes que se dieron cita en este lugar. Expo UCR ofrece apoyo a productores, ya que la Estación Experimental Agrícola Fabio Baudit presentó iniciativas agropecuarias para el mejoramiento genético de frutales, el tratamiento de enfermedades en cítricos y capacitación a productores de tomate, chile y maíz de Poaz, Grecia y Sarchí. Eso significa que los agricultores mismos prueban las semillas antes de ser liberadas y nos retroalimentan con información acerca del desempeño de nuestros genotipos en el campo y sobre esa base se toma la decisión de qué se produce como semilla. En el área de agroalimentarias encontramos una diversidad de colecciones de semillas de frijol y frutales a precios muy bajos. Esa es la idea, la idea es que la universidad guarde colecciones de frutas, las estudie y dé alternativas nuevas a los productores, atendemos productores constantemente que están interesados en saber de las frutas con las cuales estamos trabajando, de las colecciones con las cuales estamos trabajando, como alternativas nuevas para ellos en sus fincas. Además, los visitantes a la Expo UCR degustaron las rosquillas de maíz, criollo de la comunidad indígena de Matamunguito de Nicoya, que luchan por la conservación de semillas de maíz y frijoles criollos. Lo que es el maíz para las tortillas, las rosquillas que se procesan, las rosquillas las procesamos más que todo porque esto es una fuente de trabajo para la mujer en Guanacaste. La estación experimental Fabio Boabrid desde hace 15 años impulsa el mejoramiento del banco genético de tomate, chile, maíz y frijol, con resultados tangibles, ya que brindan semillas de calidad a productores a precios muy bajos. Reviva con nosotros uno de los recorridos que se hizo en la Expo UCR 2015 y conozca también ciertas especies de murciélagos. Conforme avanzamos en el recorrido por el Jardín Botánico, nos encontramos a Silvia, funcionaria de la UCR, quien aprovechó la Expo para llevar a su hijo a conocer algunas especies de murciélagos. Bueno, no sabía que había tantas especies y pensé que eran roedores. Me gustó verlos, tocarlos y que son suavecitos. El puesto llamó mucho la atención entre los asistentes, pues pudieron ver de cerca este animal tan peculiar, tocarlo, ver cómo se alimentaba y además pudieron conocer el papel del área de conservación de murciélagos de la UCR. Lo que estamos tratando acá es compartir un poco con la gente lo que hemos generado de conocimiento de murciélagos en el país y también de alguna u otra forma hacer un poquito de educación ambiental. De acuerdo con el director del área de conservación, uno de los objetivos de mostrar estas especies de murciélagos fue desmitificar la visión negativa que se tiene de estos animales. Gracias por ver el video. Hola, soy Adrián Muera Chacón, informando desde el área de robótica y es que en esta expo UCR 2015, este ha sido el sitio de encuentro de las tecnologías que se desarrollan en nuestra universidad. Tecnología avanzada de robótica, de computación o de educación, tecnología aplicada a la construcción y evaluación de carreteras o también el diseño y desarrollo de aplicaciones de robótica y de computación que vienen a resolver problemas de la cotidianidad o también a apoyar al sector productivo. Esta ha sido sin duda una de las áreas que mayor atención ha generado entre los niños, adolescentes y adultos. En esta la era llamada de las tecnologías de información y comunicación. Parecen pedacitos de corcho, pero estas cápsulas podrían ayudar a la agroindustria a utilizar de forma inteligente sus residuos agroindustriales para generar energía. Se les conoce como pellets y son desechos vegetales que se muelen, se secan y se trituran hasta quedar más livianos. Hay un investigador de nuestra unidad, un ingeniero mecánico, el doctor Pedro Casanova, que está generando cápsulas comprimidas energéticas de material vegetal. Esas cápsulas se llaman pellets o briquetas. En este caso estamos generando pellets, él está generando pellets, como una forma de maximizar los procesos de combustión a partir de la utilización de estos residuos agroindustriales. Estos desechos vegetales pueden sustituir las calderas que trabajan con combustible fósil o gas licuado. En lugar de ellas, pueden usarse quemadores de pellets como un recurso alternativo de energía. En el caso de nosotros, en el trópico no lo vamos a utilizar o no lo estamos pensando en utilizar para calefacción en casas, puesto que en el país no requerimos ese tipo de cosas. Pero en términos de industria sí nos puede servir bastante para reducir el costo energético de los procesos industriales dependiendo de la industria particular en la que estemos hablando. Este proyecto es realizado por la Unidad de Investigación de Recursos Forestales del Instituto de Investigaciones en Ingeniería de la UCR. Actualmente trabajan con algunas cooperativas de café como Coopetarrasú y Coopedota que les facilitan sus desechos. A largo plazo piensan implementarlo también con los desechos de las industrias forestales. Una celda que descompone el agua en hidrógeno y oxígeno genera oxi-hidrógeno, un potente aditivo que se inyecta en motores de gasolina o diésel para ahorrar combustible. Este proyecto forma parte del Instituto de Investigaciones en Ingeniería de la UCR, que busca desarrollar una tecnología más barata y segura que aumenta la vida útil del motor, mejora su eficiencia y genera menos contaminación. Al obtener un 30% de rendimiento, estamos hablando, por ejemplo, que por cada mil colones de combustible que usted puede consumir, ahora va a pagar 700 y va a estar alimentando la celda con agua, no va a tener que estar echando ningún otro carburante, ningún otro combustible fósil. Solo agua, ya una vez la celda bien trabajada, ese es el máximo beneficio que vamos a obtener, la reducción del consumo de los combustibles fósiles que tanto daño nos están haciendo. El hidrógeno es altamente inflamable y los vehículos que funcionan con este gas lo guardan comprimido. Una de las ventajas de esta celda es que el hidrógeno producido se quema en el momento sin ningún peligro de explosión por almacenamiento. La celda de oxidrógeno está instalada acá, cerca del motor. Es incómodo, a veces se instala en estos vehículos. Por acá sube la mezcla. Aquí tenemos un burbujeador donde se separa el hidrógeno, pasa por esta manguera y llega hasta la aspiración, que en este caso sería el carburador, en este vehículo. El proyecto se encuentra en fase de investigación. La celda se instaló en un vehículo donado por la sección de transportes de la UCR. Se estima que el oxi-hidrógeno puede contribuir a economizar un 30% de combustible usando una tecnología más barata que la de los vehículos impulsados por nitrógeno y puede instalarse en los autos convencionales. La construcción de un robot humanoide, el desarrollo de robots aéreos y la elaboración de una impresora 3D, son proyectos que el Laboratorio de Robots Autónomos y Sistemas Cognitivos ARCOSLAB de la Universidad de Costa Rica mostró al público durante la Expo UCR 2015. Son dispositivos para facilitar la vida del ser humano en situaciones domésticas, apoyar en situaciones de rescate y mejorar sistemas de producción. Tal es el caso del robot humanoide que está en su etapa de construcción y esta es la mano que se ensamblará al resto del cuerpo. Un robot de este tipo es muy importante porque puede ayudar a las personas en tareas que típicamente los sistemas automatizados no lo podían lograr. Tareas que pueden involucrar, ayudar a las personas. Por ejemplo, una persona con discapacidad en una casa puede tener problemas, algunas dificultades para manipular algunos objetos, brindarlos a él, el robot le puede ayudar en todas las tareas, inclusive cocinar. El desarrollo de robots aéreos es otra de las opciones del ARCOSLAB y podrán colaborar en situaciones de riesgo con el fin de salvar vidas humanas. Igualmente estos robots son robots cognitivos y nos puede ayudar, la sociedad de los servicios nos puede ayudar, por ejemplo, a desempeñar tareas de inspección industrial e inspección comercial que nos permite acceso a este tipo de robots en ambientes poco accesibles, peligrosos inclusive, donde la vida de las personas pueden estar poniendo algún peligro. El tercer proyecto es esta impresora en tercera dimensión que facilita los procesos de producción pues permite tener las piezas exactas para los prototipos. Los estudiantes universitarios participan activamente en actividades como la Expo UCR y son un pilar importante para el desarrollo de estos proyectos. Nosotros los estudiantes tenemos como ideas apartes por todas las carreras que llevamos porque la mayoría tiene una segunda carrera o viene de carreras diferentes, por ejemplo, tenemos de computadores, de mecánica, entonces podemos llegar con modelos diferentes. Las iniciativas desarrolladas en el ARCOSLAB dan un aporte importante en materia de avance tecnológico con altas expectativas para el progreso social y económico de Costa Rica. Aprender cómo diseñar aplicaciones para robots ya no es solo una cuestión de adultos. Ahora, gracias a una innovadora iniciativa de la UCR, los niños pueden introducirse en el mundo de la robótica a través de un juego que estimula sus habilidades e inquietudes en torno a este tipo de programación. Este proyecto pretende hacer que los niños desde muy tempranas edades empiecen a utilizar razonamiento abstracto. Es más o menos como tratar de aprender matemáticas y tratar de aprender programación tiene muchas similitudes. Con esto hemos querido que los niños aprendan a programar desde edades muy tempranas, entre 4 y 6 años, de una manera muy fácil y muy lúdica para ellos. Por lo tanto, ellos tienen una tablet donde pueden hacer el programa y después ejecutan el programa en el robot. Entonces, están viendo cómo ejecuta el robot el programa que ellos crearon. Entonces, la interfaz, básicamente lo que tiene son comandos adelante, atrás, izquierda, derecha, prenda una luz, de vuelta, agarre. Y se le plantean al niño pequeños retos y entonces él ve cómo una secuencia de acciones que él pone, él mismo las tiene que poner, acaban en una tarea. El juego permite que, a través de un entorno de programación en dispositivos móviles, los niños y las niñas sean capaces de desarrollar su pensamiento abstracto y habilidades cognitivas. Se ha demostrado que el desarrollo del pensamiento abstracto desde edades tempranas obviamente fortalece el mismo pensamiento abstracto a edades más avanzadas. Por lo tanto, van a ser niños que van a estar más preparados para enfrentar algunas carreras como ingenierías o carreras en ciencias. Para hacer uso de esta aplicación solo se necesita un robot de piezas armables y una tablet. Esto implica un bajo costo y la UCR espera que sea aplicado próximamente en las escuelas del país para niños entre 4 y 6 años. Hola, les saluda Carolina Garro Sancho. El arte, el deporte y el desarrollo de oportunidades para todas las personas ha sido uno de los campos de estudio de la Universidad de Costa Rica a lo largo de sus 75 años de historia. Y es precisamente esa promoción y esa diversidad sociocultural que la EXPU pretende mostrarle a usted para que comprenda cuál es la labor universitaria en el desarrollo sociocultural con equidad de nuestro país. Las sedes y recintos estuvieron presentes en la EXPU UCR 2015 con participación de grupos de baile folclóricos, teatro, arte y cultura. Más de 40 iniciativas de Golfito, Turrialba, Punta Arenas, Limón y Guanacaste. El público se acerca a proyectos de acción social para recibir información útil sobre la prevención y mitigación de los desastres naturales que impulsa la sede de Occidente en San Ramón. La importancia de que este proyecto esté aquí es porque le vamos a conocer a la gente que la Universidad de Costa Rica no solamente se trata de formar profesionales, sino que entre sus ejes de acción se encuentra la acción social. Entonces, este TCU se centra principalmente en enseñarle a la gente que todos vivimos dentro de un medio en el que estamos constantemente expuestos a los desastres. Y de San Ramón y su iniciativa nos trasladamos al recinto de Guápiles donde se trabaja en la capacitación de 275 docentes y 20 padres y madres de familia para que enseñen inglés a casi 7000 estudiantes de escuelas y colegios. Les damos conferencias, videoconferencias, participamos en alianzas, en proyectos nacionales y regionales, trabajamos con la celebración del Día del Inglés, bueno, entre otras actividades e integramos a los docentes de primaria y secundaria del Cantón de Pocosí, que estamos hablando de 257 docentes. En la Expo UCR, las sedes y los recintos de la universidad se hicieron presentes con proyectos e iniciativas culturales, artísticas, deportivas y ambientales. En los años 70, la Universidad de Costa Rica fue la primera universidad en aceptar estudiantes con algún tipo de discapacidad física. Desde entonces, trabajamos en diferentes áreas en torno a la discapacidad para asegurar la mayor equidad e igualdad de oportunidades para la población, tanto estudiantil como fuera de nuestra universidad. Estamos reunidos los cuatro grandes proyectos que tiene la Universidad de Costa Rica en la materia de discapacidad. Está la CIMAT, como dijiste, que es la comisión institucional, luego está PROIN, PRODIS y el CASET. PROIN, que es el programa de inclusión de personas en condición de discapacidad cognitiva acá en la universidad, que bueno, como ya bien lo dijo Miltres, es un proyecto que se enfoca a incluir a las personas que tienen discapacidad cognitiva en la educación, bueno, específicamente, además también está PRODIS, que es un programa que recoge todos los proyectos y programas de la universidad que trabajan en torno al tema también de discapacidad, de repente apoyando, asesorando y también generando estrategias en conjunto para trabajar. De igual manera el tema de discapacidad. Bueno, el CASET es el Centro de Asesoría y Servicios de Estudiantes con Discapacidad y nos toca proveer servicios de apoyo, ayudas técnicas a la población estudiantil que ingresa para continuar una carrera en la universidad y graduarse al final, integrarse laboralmente de manera apropiada a nuestra sociedad. Trabajamos con población con diferentes condiciones y están integrados, reciben apoyos, acompañamiento y grabación en este proceso universitario, equiparando las oportunidades y la equidad en todo lo que son los procesos, desde el proceso de admisión a la universidad hasta la permanencia. En la Expo UCR 2015 pudimos compartir con el público asistente esta trascendental labor que asegura la oportunidad para todos y todas y una mayor equidad en cuanto a los derechos humanos. Bueno, el peso que tiene es que la Universidad de Costa Rica como la principal universidad que hay a nivel nacional y la más grande, la más vieja también, pues ha ido marcando la pauta en el ámbito de la discapacidad. Tan es así que incluso antes de la ley 7600 ya la Universidad de Costa Rica, el Consejo Universitario había adoptado una serie de políticas inclusivas para población con discapacidad. la Universidad Espacial Un titles con discapacidad. Particularidos con discapacidad. La Universidad de PR Gracias. 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 Hola, soy María Peña y me encuentro acá desde el puesto oficial de información del 75 aniversario de la Universidad de Costa Rica en esta Expo UCR 2015. Un puesto muy importante donde los visitantes pudieron encontrar toda la información necesaria para guiarse en torno a lo que es la Expo UCR. Este puesto es administrado por la Oficina de Divulgación e Información de nuestra universidad y desde aquí nos parece oportuno decirle a usted que esta institución cuenta con una gran cantidad de servicios especializados, muchos de ellos no solamente únicos en el país sino también únicos en el área centroamericana y destacados a nivel mundial. Estamos hablando de una serie de servicios especializados que logramos dar a diferentes empresas, otras instituciones del Estado, organizaciones sociales, personas, gracias a lo que es los institutos de investigación y los laboratorios de última punta acá en nuestra institución. Y precisamente en esta Expo UCR 2015 tuvimos la oportunidad de mostrarle a usted más de cerca qué y cómo hacemos desde la U. Nos encontramos con Digna Villalobos, representante de esta agrupación definida como el área norte-norte de nuestro país. ¿Qué es primero esto del norte-norte? Bueno, nosotros somos el territorio norte-norte de Costa Rica, la parte más al norte de nuestro país. Comprende los cantones de Upala, Huatuzo y los chiles. Entonces, esto nace, el norte-norte nace porque generalmente San Carlos o Ciudad Quesada se apropiaba del término zona norte. Entonces nosotros, para hacer esa diferencia, se empezó a llamar norte-norte, que somos los cantones colindantes con Nicaragua. Gracias al apoyo y asesoría especializada de la Universidad de Costa Rica, las cámaras de turismo de los cantones de Upala, Los Chiles y Huatuzo trabajan en conjunto para promover el turismo regional en la zona norte-norte del país, priorizando la sostenibilidad ambiental y social. Precisamente gracias a que llegó la universidad, como te decía, con el proyecto CONARE, empezó a organizar al territorio para poder formar estas cámaras de turismo. Empezamos a trabajar en conjunto cámaras de turismo junto con la Universidad de Costa Rica y el proyecto de la ECADER y logramos formar lo que se llama la red de cámaras de turismo del territorio norte-norte. La universidad viene y nos asesora, nos ayuda, porque muchas de estas organizaciones nacen, nacen día a día dentro de nuestro país, pero como nacen mueren. Y la universidad vino a dar ese soporte técnico para poder nosotros desarrollarnos y poder venir y participar, no solamente en ferias, sino poder tener también agrupados a nuestros asociados y poderles dar capacitaciones, talleres. Tenemos un concurso, que es la participación en el concurso de la red de cámaras de turismo de la zona norte-norte, dale me gusta o sigue el perfil de Facebook de las cámaras de turismo, Catupa, Catugua y Catemi. Y participas en la rifa de un hospedaje en el área de Sevijagua, con la visitación al Parque Nacional Volcán Tenorio y un tour por una pequeña fábrica. Y también tenemos una artesanía malecu, que es una máscara malecu, como un segundo premio, y un tercer premio, artesanía del territorio de Uruguay. El Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología, CIMAR, ha desempeñado un papel muy importante para la sociedad, pues contribuye a la conservación y el aprovechamiento sostenible de los recursos acuáticos. Los asistentes a la expo también pudieron seguir de cerca la función de este centro. En general el CIMAR se dedica a todo lo que tiene que ver con la vida marina y costera, no solo lo que está en el agua, sino también lo que está allí en la costa. Estrellas de mar, medusas, algas marinas y pepinos de mar fueron solamente algunos de los organismos que expuso el CIMAR. Lo que tratamos de mostrar a la gente es que tenemos microalgas diatomeas y microalgas verde azuladas. Todos estos organismos son fotosintetizadores, ellos hacen la fotosíntesis, entonces les tratamos de mostrar a la gente la importancia que tienen estos organismos en nuestro medio, ¿verdad? Aquí en esta parte del stand del CIMAR enseñamos la biodiversidad tanto de agua dulce como marina y en la parte de agua dulce enseñamos unos insectos que viven en el agua, que se llaman macroinvertebrados acuáticos o insectos acuáticos, con los cuales estamos enseñándoles a la gente la utilidad para utilizarlos como indicadores de la calidad del agua. Quienes conforman el CIMAR son alrededor de 60 personas y éstas contribuyen en varios sitios de Costa Rica, como el Golfo de Papagayo, el Golfo de Nicoya, la Isla del Coco, Caribe Sur y en muchos ríos y lagunas. Mostrar el trabajo que los propios estudiantes de la UCR realizan en la sociedad fue otra de las razones de organizar la expo y en esta ocasión pudimos reconocerlo a través del trabajo de varios estudiantes, quienes colaboran en un banco de leche materna. Nosotros como estudiantes, bueno, el proyecto al ser un proyecto interdisciplinario lo manejamos desde varias carreras, ¿verdad? Entonces, digamos, ahorita en este momento estamos dos estudiantes de enfermería, el rol de enfermería en esta parte es más que todo la recolección específicamente de la leche. Entonces, las donadoras llegan al banco de leche, ya son donadoras, digamos, que han sido captadas por los médicos y enfermeros o enfermeras que están trabajando en el proyecto, ¿verdad? Y ellas llegan al banco y nosotros nos encargamos de la recolección, más que todo, bueno, se maneja, digamos, de manera estéril, ¿verdad? Para guardar lo que es la esterilidad de la leche y le brindamos también información y educación a lo que son las donadoras. Principalmente lo que se hace es la pasteurización y esto se hace con el fin de clasificar la leche según la acidez que posea y la grasa que tenga, esto con el fin de tomar en cuenta los requerimientos nutricionales del niño y así poder darle lo que mejor se adapte a los requerimientos de él. Este banco de leche materna se encuentra ubicado en el Hospital de San Ramón y brinda ayuda a las madres que tienen bebés con complicaciones de salud. El proyecto es parte de uno de los tantos trabajos comunales universitarios de la Universidad de Costa Rica. El banco es una instancia de la Caja Costarricense de Seguro Social al cual la universidad le da apoyo con el trabajo de los estudiantes mediante el TCU. El banco lo que hace es recoger, recolectar leche materna, pasteurizarla y brindarla a diferentes pacientes neonatos que están en ciertas, tienen ciertas patologías por las cuales no pueden ser amamantados por las mamás. Entonces, en lugar de recibir una leche de fórmula que por ser tan inmaduros les puede causar muchísimos problemas de salud, están recibiendo leche materna, pasteurizada para evitar que se vayan a contaminar cualquier enfermedad. Gracias al banco de leche y al trabajo de los estudiantes de la UCR, muchos bebés se han recuperado favorablemente y las madres han recibido capacitación para enfrentar adecuadamente la etapa de alimentación de sus niños. Hola, mi nombre es Octavio Méndez. El campo costarricense de las letras es lo que es hoy gracias al trabajo de formación e investigación que ha posibilitado la Universidad de Costa Rica. Juegos de mesa, diccionarios temáticos con dibujos, libros para colorear y música ayudan a que los niños evitantes de las comunidades indígenas Bribri, Maleco y Térraba fortalezcan sus lenguas autóctonas y no desaparezcan con el tiempo. Este es el objetivo de los estudiantes de la UCR que participan en el trabajo comunal universitario Diversidad Lingüística de Costa Rica, que expuso sus materiales durante la Expo UCR 2015. Estas lenguas tienen, estas comunidades tienen música tradicional. Nosotros ayudamos a documentar esa música tradicional, pero paralelamente también desarrollamos música, por ejemplo en el caso del Maleco, música juvenil, entonces nosotros ayudamos en lo que sería la formación musical de jóvenes Malecos que empiezan a componer entonces música pop, rock, trova, digamos en sus propias lenguas. En este TCU se unen estudiantes de filología, antropología, informática, producción, artes dramáticas, enseñanza de la música y biología. Ellos viajan a las comunidades indígenas para conocer su cultura y a través de talleres les enseñan a los habitantes a usar los materiales didácticos que ellos mismos desarrollan. David Solís es estudiante de informática y ha colaborado con este TCU. Mi experiencia ha sido montar las versiones digitales de los diccionarios de las lenguas, entonces la idea es como que los diccionarios no solo tengan la parte gráfica sino también la parte auditiva, entonces usted puede ver la palabra y escuchar la pronunciación al mismo tiempo y de esa forma se graba más en las personas, como se aprende mejor. Uno de sus últimos proyectos es la música infantil malecu en CD's con fines didácticos para que los niños aprendan vocabulario y gramática. Con este esfuerzo la UCR contribuye mediante su acción social al rescate de las lenguas indígenas y evitar su extinción. Y en esta Expo UCR 2015 pudimos dar una sólida muestra de cómo una universidad pública a través de las lenguas, letras y la filosofía logra el rescate y la consolidación de una identidad de un pueblo que siempre ha apostado a la educación como base de su desarrollo. Buenas, buenas tardes. Este mi nombre es Don Pantalone y bueno, esta es la Universidad de Costa Rica. Para mí, que estoy aquí desde 1940, ha significado lucha, acción social para los pueblos más vulnerables de nuestra preciada Costa Rica. También la Universidad de Costa Rica significa para mí arte y educación de calidad. Para mí, que para mí, que para mí la Universidad de Costa Rica es orgullo, es honor, es lucha, como dijo el pantalón. Pero venga, ya puede venir. Y unas muchachillas muy guapas. Nos vamos, porque tenemos que ir a cobrar unas deudas. Hasta luego, adiós. Déjenle el helado. ¡Gracias! Gracias por acompañarnos en Desde la U. Le saluda Otto Salas Murillo. Uno de los indicadores más importantes y determinantes en cuanto al desarrollo de un país es la salud. Y la Universidad de Costa Rica está comprometida con el estudio en esta temática. ¿Cómo lo hace? Mantiene abierta un área completamente dedicada a esta temática, con facultades, centros de investigación, laboratorios y escuelas en donde sus funcionarios se comprometen con el estudio de la salud. La Expo UCR es la ventana en donde se muestra todo el trabajo que se hace para impactar positivamente en la calidad de vida de todas y todos los costarricenses. El país dará un salto importante en la medicina y diagnóstico médico con el proyecto Ciclotron, que desarrolla el Centro de Investigación en Ciencias Anatómicas, Nucleares y Moleculares CINCANUN de la Universidad de Costa Rica. El proyecto busca producir en Costa Rica el material radioactivo requerido para el diagnóstico de enfermedades que se realiza en diferentes hospitales nacionales con el fin de reducir los altos costos de importación para el país. Hay muchos en la región, pero nosotros no tenemos acceso. Por eso es que el material radioactivo hay que traerlo de afuera, es muy caro. Y si estamos pensando en un radio no creído que decaiga por positones, básicamente es casi imposible tenerlo en el país. Tendría que producirse muy cerca para que pueda venir. Esto ha limitado el desarrollo de la tecnología en nuestro país y se ha quedado estancado. Con la universidad produciendo radiofármaco, eso posibilita tanto a la caja, a la universidad como al sector privado de introducir la tecnología y ayudar en la parte oncológica, en la parte cardíaca, en la parte neurológica. Y entonces tenemos un boom en la medicina que hasta ahora no podíamos tener. El material radioactivo producido por el ciclotron permitirá introducir en el paciente moléculas de azúcar. Esto origina una imagen clara que combina su parte anatómica y funcional y así mejorar el tipo de diagnóstico que se obtiene sobre el paciente. De esta manera Costa Rica como país dará un paso realmente muy grande para tener un instrumental mucho más avanzado. Y así la medicina y el sistema de salud costarricense se verán profundamente y con un gran alcance beneficiados. Y por supuesto que es un beneficio para toda la población costarricense. El proyecto está en su fase de desarrollo y la Universidad de Costa Rica espera que esté listo para los próximos años. En esta Expo UCR 2015, la medicina y la informática se unieron. Los hospitales y oncólogos de Costa Rica podrán contar con un servicio único en el país, terapia personalizada de cáncer a través de una plataforma informática ideada en la Universidad de Costa Rica que facilita el procesamiento de información. Actualmente en Costa Rica no existe ningún laboratorio donde se desarrollen pruebas personalizadas para cáncer. Sin embargo, el profesor Rodrigo Mora, quien es un microbiólogo de acá, de la Facultad de Microbiología de la Universidad de Costa Rica, desde hace varios meses, varios años, ha estado tratando de negociar con los hospitales nacionales para el desarrollo de esta prueba acá en un laboratorio de cáncer de la UCR. Para esto, para poder ofrecer el servicio a los oncólogos, de que ellos puedan, dado un paciente que tiene cáncer, enviar una muestra de su tumor al laboratorio de la UCR y que acá le hagamos una prueba personalizada para saber cuál es la mejor terapia para ese paciente, obviamente facilitaría muchísimo tener toda una plataforma computacional que va al lado de esta prueba. El proyecto tiene dos años de estar en investigación y la plataforma virtual será una herramienta que permitirá a oncólogos y microbiólogos del país compartir información actualizada sobre la condición de un paciente. Nosotros hemos entrado en un proyecto conjunto con el profesor Mora y otro de sus colegas para poder desarrollar todos los sistemas que van tanto del lado de los oncólogos como del lado de las personas que trabajarían aquí en el laboratorio de cáncer para facilitar todo el manejo de información. El proyecto sigue en estado de prueba informática y se espera que pronto sea un servicio disponible para el país. Hola, soy Karen Hernández Duarte. Desde el nacimiento de la Universidad de Costa Rica, lo que son las ciencias sociales y las humanidades han sido pilares fundamentales en nuestra formación académica. Esto con el afán de dotar a nuestro país, personas y profesionales que tengan un perfil con conocimientos en las áreas del saber, que tengan conciencia social y un saber crítico, para que ayuden a la formación de la sociedad que ahora conocemos. Con el envejecimiento, algunas capacidades físicas pueden perderse, provocando inestabilidad en la persona adulta mayor cuando camina. Un novedoso proyecto del Instituto de Investigaciones en Ingeniería de la UCR realiza pruebas de equilibrio y fuerza para crear un perfil funcional de la persona adulta mayor costarricense y evitar caídas. Ellos realizan una serie de pruebas, algunas pruebas de equilibrio, otras pruebas de fuerza, pruebas de agilidad, además se hacen pruebas de caminar en diferentes terrenos. Las mediciones se realizan con herramientas portátiles. En el estudio han participado 122 adultos mayores del Programa Institucional para la Persona Adulta Mayor, Piam, de la UCR. Uno de los problemas con los adultos mayores es que sufren más caídas que los jóvenes, en parte por esa pérdida de capacidades. Entonces lo que queremos es tratar de detectar a esas personas que van perdiendo capacidades antes de que se caigan. Entonces, como decirles, bueno, tienen que tener cuidado, tienen que trabajar más el equilibrio, tienen que trabajar más la fuerza para que no tengan problemas de equilibrio durante la marcha, problemas de estabilidad. El proyecto se trabaja en conjunto con el Centro de Investigación en Ciencias del Cuerpo Humano de la UCR. Al final del estudio se les entrega una hoja a los participantes con los resultados de las pruebas para que conozcan el estado de sus capacidades físicas. Si están por debajo del promedio, se les brindan consejos para evitar la pérdida de las mismas con el tiempo. La Universidad de Costa Rica es para todos y todas. Y una buena muestra de este lema de la universidad es el puesto en el cual estuvieron cuatro estudiantes del Colegio Técnico Profesional de Upala durante la Expo UCR 2015. Pues estas señoritas están por acá porque ellas, ahí donde las ven tan jovencitas, han desarrollado un proyecto sobre turismo. Y por eso es que la Universidad de Costa Rica las tiene estos tres días acá en la Expo UCR 2015. Vamos a ver, ¿cuál de ustedes me quiere decir por qué están aquí? Bueno, nosotros estamos acá porque la Universidad de Costa Rica hizo un, promovió un concurso donde participaron los tres cantones de la zona norte-norte, los que es Upala, Huatuzo y Los Chiles. Entonces, el paquete turístico era el objetivo. Era un paquete turístico donde diéramos a conocer la zona norte, las bellezas que casi nadie conoce, donde se encuentran los tres ríos de agua celeste, que son Río Celeste, Río Azul y Río Pénjamo. Bueno, de hecho, nuestra especialidad fueron varios proyectos los que participaron. Compañeros, competimos unos contra otros en ese concurso. El día de la premiación, pues, contentísimas, obviamente, porque ganamos y pues los compañeros son orgullosos de que estemos acá representando el Colegio Técnico Profesional de Upala. Ellas trabajaron para informar al público acerca del proyecto turístico para su región, con el cual ganaron una competencia organizada por la Universidad de Costa Rica. Ha sido un gran impulso para nosotras porque nos ha enseñado cómo realizar una microempresa y cómo elaborarnos, desarrollarnos en nuestro ámbito, en nuestra especialidad, mejor dicho, que es el turismo. Nosotros aprendimos a cómo hacer paquetes para promocionarlos, venderlos, mejor. Nosotros aprendimos a venderlos por medio de esta expo que nos ha permitido relacionarnos con la gente y poder proyectarnos hacia ellas, como promoviendo nuestra zona norte, que es una gran belleza que nosotros poseemos allá, ¿verdad? Entonces, nosotros queremos exponerlo hacia los turistas, para que ellos vean nuestra belleza. No solo los turistas extranjeros, ¿verdad? Los nacionales que a veces no conocen nuestra zona, deseamos que ellos conozcan más de su cultura, porque de ahí también vienen sus raíces, claramente. Hay muchas personas que están interesadas en conseguir el paquete. De hecho, nos han dicho que metamos más cosas sobre cacao y sobre la zona de Upala, porque casi nadie la conoce. Dicen, ¿y Upala, dónde está eso? O sea, es muy poca gente que sabe que Upala tiene un gran potencial turístico. Bueno, señoritas, pues felicitarlas, porque me parece que son un muy vívido ejemplo de lo que la Universidad de Costa Rica quiere. Ayudar, colaborar, que todos salgamos adelante de una u otra manera según nuestras habilidades. Y bueno, decirles que ojalá las podamos ver por acá muy pronto, cuando ya termine su secundaria y sean, como decimos aquí en la UCR, somos UCR y que ustedes sean UCR en algún momento también. ¡Feliz cumpleaños! Muy bien, finaliza acá este especial de una hora de su informativo desde la U sobre lo que fue la Expo UCR 2015 acá en nuestra sede central. Juan Alberto, un trabajo de verdad que creo que ha sido muy bueno de parte de todo el equipo que ha conformado esta transmisión especial para poder informar a nuestros televidentes allá en sus hogares. Un trabajo satisfactorio de poder presentar a todos los televidentes tan solo un extracto de lo que se hace aquí en la Universidad de Costa Rica en las diferentes disciplinas. Hemos presentado los diferentes aportes que a los 75 años la Universidad de Costa Rica ha hecho al país y que hemos querido presentar a lo largo de este tour guiado que hemos preparado gracias al equipo de las personas que hacen posible desde la U. Muy bien, y ya sabe, aquí desde la U, disfrute, aprenda, conozca con nosotros todo lo bueno que desde nuestra Universidad se genera para el beneficio de nuestra sociedad, para el beneficio de todo un pueblo. Muchísimas gracias por habernos acompañado y ya sabe, estamos celebrando los 75 años de la Universidad de Costa Rica. Gracias por ver el video.